Y si me digo que esta noche un poco adante Adelante, adelante Y si me digo que esta noche un poco adante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Adelante, adelante Música Estoy tranquila caminando a costadera Beso a las chicas en arena en costa buena Y si te digo que esta noche estoy tomante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando a costadera Estoy tranquila en la cima de la arena Y si te digo que esta noche estoy tomante Adelante, va pa'lante Música Estoy tranquila caminando a costadera Y si te digo que esta noche estoy tomante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando a costadera Y si te digo que esta noche estoy tomante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando a costadera Estoy tranquila caminando a costadera Y si te digo que esta noche estoy tomante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando a costadera Música Si quieres más, si quieres vivir, si quieres, si quieres, si quieres, si quieres vivir, si quieres me enseñar, es un asiento de cadera, es un asiento de cadera. Es un asiento de cadera. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!